Mala fama Estoy de nuevo en la calle, me dieron la libertad Hace un año y siete meses, que extrañaba esta ciudad Tengo que escalear con mis amigos, a mi chica y estar Re loco en mi valla, recorriendo la ciudad Estoy, estoy de nuevo, como quiero estar Sábado, Alta Joda, bailando sin parar Estoy, estoy de nuevo, como quiero estar Sábado, Alta Joda, bailando sin parar Ritmo, sustancia, cumbia y nada más Esto es, ritmo y sustancia Los jubes me preguntan, si me voy a rescatar Y la gente ya comenta, que no me rescato más Es jabear con mis amigos, a mi chica y estar Re loco en mi valla, recorriendo la ciudad Estoy, estoy de nuevo, como quiero estar Sábado, Alta Joda, bailando sin parar Estoy, estoy de nuevo, como quiero estar Sábado, Alta Joda, bailando sin parar Ritmo, sustancia, cumbia y nada más